En saludo a las madres nicaragüenses, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional prepara una serie de actividades, entre ellas la entrega de títulos de propiedad. Vamos a entregar miles de títulos a partir de mañana saludándolas a ustedes, madres nicaragüenses, con el amor de nuestro presidente, nuestro comandante Daniel, y preparándonos para vivir otra jornada intensiva de entrega de títulos en saludo al 35 aniversario del triunfo de la revolución, esta revolución que hoy, gracias a Dios, vive en una Nicaragua, o se da o se desarrolla, en una Nicaragua en la que todos vivimos tranquilos, unidos, fortaleciendo la justicia social, fortaleciendo la paz cada día en cristianismo, socialismo y solidaridad. Así es que a partir de mañana los muchachos y muchachas de juventud sandinista, 19 de julio, estarán recorriendo los municipios de los departamentos de todo el país, saludándolas a ustedes y entregándoles de parte de nuestro comandante Daniel. El compromiso de la juventud sandinista y los compañeros de Promotoría Solidaria estarán brindando acompañamiento a este proceso de entrega, tal como lo indicó el presidente Ortega. La autoría solidaria, verdad, siempre encabezando esas tareas de amor, de cariño que impulsa a nuestro comandante, nuestra compañera Rosario, está dispuesta ya desde días atrás, verdad, acompañando a la familia, visitando a la familia, apoyando en lo que es la convocatoria, la familia, verdad, junto con el equipo de las intendencias de la propiedad de cada uno de los departamentos, en la búsqueda de cada uno de esas madres que se le va a entregar su título a partir de mañana. Pero esta es una jornada que inicia con la jornada de la madre y termina con el 35 aniversario de nuestra revolución. Los títulos serán entregados en Boaco, Río San Juan, Granada, Masaya, Rivas, Matagalpa, Ginotega, Madrid, Nueva Segovia, Estelí, Chinandega, León y Managua, los cuales serán distribuidos a las madres heroicas victoriosas comprometidas con esta revolución. Anielka González, Noticiero 6.